Muy buenas jovenazos de YouTube, espero que estén muy bien, acá Darvio comentando otro videazo para ustedes Ahora les traigo una partidaza re buenísima, espero que la disfruten, no se olviden de darle like y suscribirse para más contenido ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!